Hola Tata, estoy súper contenta de que vayas a Camino de Santiago, porque no te damos ánimos porque sé que tú eres la más luchadora y la más fuerte. Y también eres la más luchadora, la más fuerte, la más generosa y la más buena del mundo. Te deseo suerte. Adiós Tata, te quiero. Te quiero Tata.